El equipo de las Águilas Cibaeñas acaba de derrotar esta noche del sábado 18 carreras por 3 a los gigantes del Cibao en la más bestial de las ofensivas que ha podido tener el equipo de las Águilas Cibaeñas esta temporada y ha disfrutado también de un sólido picheo de Wendelin Bautista un abridor de emergencia y esa es una buena noticia para el conjunto de las Águilas que se ha quedado solo en la tercera posición y de paso ha bajado a los gigantes a la segunda posición medio juego por encima solamente de las Águilas Cibaeñas y dejando a las estrellas en la primera posición Raquel No solo fue una victoria de Águilas Cibaeñas, eso fue una paliza papi, eso fue un abuso lo que cometió el conjunto de Águilas Cibaeñas yo sé que todo el aguilucho va a dormir contento en el día de hoy y al compás como lo dijo papi de 18 carreras lograron una importante victoria aquí en la casa luego de que anoche cortaron esa rachita negativa que tenían en el camino y entonces pudieron recuperarse anoche en el noveno episodio ganándole a las estrellas hoy un partidazo de pelota como tú apuntabas Wendelin Bautista haciendo su primera salida como abridor en la liga dominicana de béisbol lo enfrentó un total de 19 bateadores, 5 entradas de 2-6, 3 pases por bolas, 4 ponches apuntar que fue un excelente debut de la patana y por algo está mostrando ahí como lo dijo antes del partido que él está listo para ir tras otro MVP le gustó mucho a Lagares lo del MVP, doble MVP tanto en la liga dominicana de béisbol como en México y qué bueno que Lagares pudo hacer su trabajo debutando en el día de hoy en Santiago sí, y algo interesante que hay, yo no sé si los que vieron el pibio que yo hice del partido entrevisté a Lagares y me dijo, yo le dije el año pasado tú dijiste que iba a dar tablas y cumpliste tu palabra diste tablas, qué va a decir este año, dice él, después que dé el primer hit nadie me para y efectivamente hoy por lo menos cumplió su palabra, después que falló el primer turno, se ponchó, dio hit en el segundo y a partir de ahí dio batazos consecutivos de hit y fue el líder ofensivo del conjunto con un total de cinco carreras empujadas, conectó triple y dos sencillos y entonces Soylo Almonte conectó un cuadrangular que definió el juego en la misma primera entrada un cuadrangular de tres carreras en total Soylo impulsó un total de cuatro y entre Lagares y Soylo trajeron al plato un total de nueve anotaciones un hecho muy, 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 muy significativo para el conjunto de El Cibao Bueno papi, hay que apuntar también que Edgar Escobar entró en el sexto episodio a relevar a Wendolin Bautista lo hizo excelente, enfrentó un total de seis bateadores, dos entradas en blanco con tres ponches o sea que el picheo de Águilas y Baeñas, todo se conjugó en el día de hoy, bateo, picheo, todo salió a pedir de boca como diríamos nosotros en buen dominicano y sobre Lagares, papi, es importante que la gente se siga dando cuenta de que Lagares se toma su tiempo para debutar pero cuando lo hace es porque él está consciente de que lo está haciendo 100% en forma Lagares es uno de esos peloteros que no se desespera él hace su rutina cuando él entiende que su cuerpo está listo entonces viene aquí a Águilas y Baeñas y le dicen ok, estoy ready La labor de Bautista se completa de la primera manera, tiró cinco entradas, permitió solamente dos hits el primer hit se lo dieron en el quinto, es decir que estuvo tirando un partido sin hit hasta la quinta entrada y entonces esos 5-0 suman ahora 18-0 en forma consecutiva está el líder de efectividad de la liga y líder en ganados y perdidos con tres ganados y cero perdidos la derrota en el día de hoy fue para Urrutia, el lanzador abridor del conjunto de los gigantes del Cibao que tiene uno ganado y dos perdidos hasta este momento la ofensiva ganadora fue liderada por Lagares que pegó triple y dos sencillos pero entonces el conejito Ramón Torres pegó doble y dos sencillos con dos enviadas a la registradora, Robel García dio un doble Melqui Cabrera, Orlando Calixte dieron un sencillo cada uno por los gigantes Henry Urrutia dio dos imparables con dos impulsadas Willy Rosario y Melqui Mesa dieron un doble cada uno Richard Ureña y Otto López un sencillo Papi, un dato importante es el que el récord de más carreras anotadas por un equipo en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol es de 24 de los Leones del Escogido el 7 de noviembre de 1957 ante las Águilas Ibaeñas en el Estadio Quisqueya para toda esa fanática que se estaba preguntando en el transcurso del partido que si era un récord, que si era uno de los equipos principales en anotar más carreras en un partido ella es Raquel Infante, yo soy Papi Pérez Banreservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos Cemento Panam, para expertos en obras maestras Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida Asociación Cibao, despedida de dividendos en las artes G clemza Asociación Cabeo, cuidamos cada paso de tu vida Asociación Cibernú Metro Asociación Cibernú – amiciada desolación Asociación Cibernúrgica Omnitiva, adelanta a la institución Asociación Cibernúrgica O evento de automotive Asociación Cibernúrgica Overdadaini y צánez